La orquesta sí, porque ya fue más grande, seis chicas pues, y seis varones atrás. Se llamó la orquesta Naomi, sí, femenino. Entonces, y todo bastante ahora. Pero motivo de los apoyos mismos que se dieron, bien complicado, porque hay que tener ahorita demasiado, bastante dinero para invertir, por un lado. Y como no hay, ¿cómo se hacen los discos? ¿Cómo se producen? No se puede producir. Y falta lo económico, ¿no? Falta lo económico. Y los que están pirateando, usted invierte cinco mil, seis mil, diez mil. Uy, imagínese. Una pérdida total, ¿no? Unica la actividad artística y liberal. De esa manera se ha venido abajo el artista ecuatoriano, ¿no? De esa manera. Aunque nosotros parecemos, aquí vemos 19 compositoras, autores y compositoras, los cuales, este humilde servidor, es uno de ellos. Y no podemos nosotros truncar ni siquiera nada de lo que es la cultura, hablando de las grabaciones. Ya. Las composiciones, usted sabe cómo están las composiciones ahora de nuestros compañeros extranjeros, con mucho respeto, sin ofenderlos. Las composiciones de ellos, pues, son muy diferentes a nosotros, que nos matamos escribiendo un poema prácticamente para una dama. Exacto. El cambio ellos no. El esfuerzo que se hace, ¿no? El esfuerzo que hacemos nosotros para escribir y para poner en la música lo romántico, lo más hermoso. Para ellos, con mucho respeto, igual no lo digo, lo que escriben, usted lo sabe. Por supuesto. Muchísimas gracias por estar acá, ¿no? Bueno, y tenemos acá frente mío, tenemos a una bella nena adolescente aún, ¿verdad? Después también ella es artista también. Con ella vamos a tener a mamás a conversar. Naomi, Naomi, buen día. ¿Cómo le va? Un placer que usted esté acá en los micrófonos, en el 103.7, en su programa Guía Familiar. Bueno, sí, muy buenos días, Nachita, Kelvin y, cómo no, a los oyentes de esta prestigiosa radio. Para mí es un grato honor estar presente en esta radio, como lo dije, y, bueno, muchas gracias, agradeciendo su invitación. Ok. Amor lindo, ¿has sentido tú el, de pronto, el apoyo, el apoyo que a ustedes no se les da? De parte de la cultura, verán las instituciones acá, de cada una de ellas. Realmente, por ahora no. Realmente yo... Nada que ver, nada de apoyo. Personalmente no. ¿Y cómo es la forma en la que ustedes están trabajando, si no han tenido el apoyo de las instituciones, que se supone que deberían de apoyar el talento ecuatoriano? Por supuesto. Este gobierno, pues, ya se sabe muy bien que ha apoyado siempre a la cultura. O sea, o sea, o sea, reconozca. Y siempre dice el talento ecuatoriano a fortalecer. Calento ecuatoriano, pero vamos a ver qué se lo ha fortalecido realmente, ¿no? No, la realidad en sí, yo creo que son para unos cuantos. En este medio, principalmente, existen las personas que, prácticamente el pez grande se come al pequeño, digamos así, ¿no? Pero por lo personal yo cuento con el apoyo de mi familia, el apoyo de mis padres Y hemos salido solos, solos prácticamente, sin una institución Bueno, mi padre como ya lo mencionó, espero que lo va a mencionar más adelante Él sí cuenta con una asociación de... Ya les iba a preguntar de eso Ok, muchísimas gracias Naomi por estar acá Es una pequeña niña adolescente acá, también artista Netamente maravita, talento maravita Bueno, ya me voy a entrar acá también con mi querida Anita Morales Pero no antes, quiero recordarles los teléfonos de la radio Miquelvin Por última vez, por favor Se pueden comunicar con nosotros al 2441-788 o al 2441-660 Comunicarse con nosotros, 2441-788 o 2441-660 Bueno, listo, listo ya lo dijo Kelvin, no es su último adiós 2441-788 o al 2441-460 Esperemos también no sea el último Yo creo que no Kelvin, Kelvin, por favor Estar en la próxima de invitados No, pero ahí se lo hagan No como conductor, como productor del programa, pero sí como un invitado más Bueno, sí, también puede comunicarte acá a mi móvil 0994-357-957 Repito, 0994-357-957 Nachi de Zavala, pues estará dispuesta a recibir sus mensajes WhatsApp y mensajes de texto Antes, teníamos una llamada Escándalo, buen día Buenos días, Kevin Buenos días, Nachita Don Humberto, buenos días Mi fiel amigo, mi fiel amigo Realmente uno no quisiera escucharlo, pero qué pena Darnos, Kevin, esta mala noticia Yo ya me he imaginado Para pasar a lo bien que yo me he gustado de fallar Es infiel El programa va a tener un vacío Que Dios quiera lo pueda llenar Pero yo creo que va a ser muy difícil Yo creo que va a ser muy difícil